Comienza el segundo bloque de Freetime y lo comenzamos con muchos festejos, ¿saben por qué? Porque el señor Diego Fonsalía, gran RRPP, colega, festejó sus 40 años, 40 perulos ya, ¿qué? Pará y no se les nota, soy amigo de ellos. Impresionante, un beso muy grande para Diego Fonsalía que festejó a lo grande, con amigos, con muchas personalidades, pero ¿saben qué es lo mejor de todo? Pusimos en compromiso a sus invitados, si no, miren estas imágenes. Es una presentación de ZAP. Permiso. Gracias. ¡Rico, rico! Vamos. Esperá que los noteros comen también, amigos. 40 añitos, ¿cuánto de trabajo ya? En la Sede Pública como 15, ya 20. Trabajando mucho y bueno, contento con esta profesión que amamos tanto. ¿Cómo se viene el verano? Bien, ya estamos cerrando las fiestas, trabajando a full en la temporada, que cuando más difícil que querés hay que apoyarla más y trabajar más. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, buenas noches, todo bien. Acompañando a Diego en su cumpleaños, sus 40 años, como vive. La verdad que sí, parece más, pero bueno, vamos a creerlo. Mire, Gardel dice que 20 años no son nada. 40. Y bueno, 20 y 20, algo debe ser. ¡Ah, Diego! Ameritó, el amigo Diego se puso, semejante fiesta. Un gran nivel acá en Sens. Menos mal que es un amigo. Menos mal que es un amigo. Pero los amigos dicen la verdad. ¿O no? No, 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 no. Doy fe porque me encontró la cédula. Me dijo Diego que uno de los mejores amigos estaba acá. El de lentes, me dijo. La verdad que lo queremos muchísimo y bueno. De hecho, llegamos hoy en la tarde, estuvimos toda la tarde encerrados en el hotel porque no queríamos cruzarnos con nadie para darle realmente la sorpresa. Y como lo estuve llamando... ¿Todavía? No, no, lo estuve llamando durante toda la tarde desde mi teléfono argentino. Entonces nunca sospechó nada. Y de hecho lo llamé hace 20 minutos. Y con lo que más lamento es que ustedes no puedan estar acá. Y estábamos cruzando la calle. No me diga. ¡Ah, qué momento nos perdimos! Ya vimos en el exterior. Debemos triunfar acá. Es una cosa de locos. Usted baila que es una cosa... Sí, hay que bailar, hay que bailar. Hay que moverse, ¿qué vamos a hacer? Por suerte contenta. Hay cada uno que nos gustaría movernos un poco. La cuarta parte... No puedo moverme de esa. Por lo menos la charancha. ¿Como esa? Pará, pará, vamos a bajar acá. Por lo menos esa, mirá. Vos. ¡Eso! La isla de flores este año con la facala y el señor Arispe. Hoy tenemos un jueguito para ver cuántos tus invitados te pueden llegar a conocer a vos. Te voy a hacer un par de preguntas. Por ejemplo, ¿qué películas pensás que le gusta a Fonsalía? Te voy a dar... ¿Y eso? Porno seguro. ¡Oh, no, no! Perdón. Le voy a dar tres opciones. Opción uno, de terror, mafia o dibujos animados. La respuesta la dio él. Ah, la dio él la respuesta. Entonces, claro. Ah, bueno. Puede venir con mentiras. Romántica, entonces. Mafia. Bueno, no lo dudó. Por tu lado. Acción. Acción. Las tres. Las tres. Dibujos animados. Y si está con mi amiga Ro, romántica. Claro, obvio. Mafia. Mafia. Tiene la pinta, ¿no? ¿Eh? Toda la pinta. Bien, te dije, es un amigo. ¿Qué estilo de película le gusta a Diego Fonsalía? De mafia. De policiales y de mafia. El pachino. Toda esa onda. Me encanta de la mafia. ¿Por qué? No sé. En un antepasado debe haber sido mafioso. Seguramente. Le gusta mafia, las de mafia. La mafia. ¿En serio? Él es medio, medio, ¿viste? No es medio... Él es medio padrino. Ah, hay pachino. Medio, sí. Dombito, Dombito. ¿No la ves como un no uno? ¿Qué te pinta mafioso también? ¿Eh? Ya me tiene. Un alpachino, ¿no? Pega con todo. Pega con todo. Vos lo dijiste muy seguro y es mafia. ¿Por qué? Y no sé. ¿No te da un alpachino, Fonsalía? Me da, me da una onda. ¿Sí? Sí, sí, sí. Claro, claro que sí. Segunda pregunta. ¿Cuál pensás que fue su último regalo de cumpleaños que él hizo? Tres opciones. ¿Regaló una corbata, billetera o plata? Bueno, para mí una corbata. Una corbata, para mí. Una billetera. Diego es muy generoso. Es muy generoso. Así que supongo que es la última. ¿Para usted? Para mí plata, algún casamiento, algún colectivo, algo de eso. La veo por ese lado. Es impresionante cómo lo conoce. ¿Cuál fue el último regalo de cumpleaños que hiciste? ¿Alguien? ¿Algún amigo? ¿Algún familiar? Esto es un colectivo. Me gusta más regalar dinero. Voy a invitar a mi cumpleaños. Sí, por favor. Infaltable. Yo también. Porque creo que la gente se regala. Porque a veces no sabe si lo que regalar se usa, el dinero siempre se usa. Me dite la idea. Antes de irme le doy mil mangos y chau. La plata siempre viene bien. Siempre viene bien y cada uno compra lo que quiera. ¿Cuándo fue la última vez que...? Hoy. Antes de venir para acá. Debe de haber sido ya temprano en la mañana para celebrar el cumpleaños. Anoche. Eso anoche, seguro. ¡Correcto! Entre amigos se conocen. Bueno. Lo fundamental lo sabe. Ayer. Te regalo cumpleaños. Vamos a ver cuánto la gente, cuánto todos estos invitados... Te conocen. Te pueden llegar a conocer. Gracias. Gracias a Freedtime. Todos mis cumpleaños y todos mis eventos siempre apoyándome. Los quiero mucho, amigos. Fue una presentación de ZAP. Somos ZAP. Como siempre, Diego Fon salía disfrutando de sus eventos. Es más, este su cumpleaños, ahí viéndolo con todos sus amigos. Un gran abrazo de acá. Y lo más importante es que 40 años no se cumplen todos los días. Así que, gran festejo, gran el de Diego. Y a todos ustedes les contamos que si quieren disfrutar de todas las noticias al instante, ingresen en nuestro portal freetimemagazine.com.org. Entérate de todo al día. Saludar a toda la gente de ActivaNet porque ellos te arman la página. No solo que te arman la página, sino que también te dan la aplicación para que vos mismo la puedas administrar. Qué práctico, Fer. Qué mejor que eso. Y ahora sí, nos vamos a la pausa. Quedate ahí porque ya seguimos con más El Filetide.